Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus, tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus. En la medida en que se vaya desarrollando, presentando, vamos a atender los casos. Se habló de que iba a darse esta situación, aquí lo informamos desde los primeros días, lo informó con mucha claridad el doctor Hugo López Yatell y estamos preparados. Eso es lo primero. Lo segundo es de que no se trata, según los diagnósticos técnicos, médicos, me gustaría que sobre eso ahondaran tanto Hugo López-Gatell, que es especialista, y también el doctor Jorge Alcocer, que lo considero una eminencia médica, Premio Nacional de Ciencia. Y quiero que se explique con precisión sobre la gravedad del coronavirus. Eso es lo segundo, porque no es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influencia, para que todos los que están escuchando tengamos esta información. Y lo tercero es de que vamos a estar constantemente informando, como lo hemos venido haciendo, diario se va a estar informando. El doctor Hugo López-Gatell va a estar constantemente informando para evitar, lo digo con toda claridad, que haya amarillismo, que no haya exageraciones para que haya una psicosis colectiva de miedo, de temor. Por favor, porque hay quienes no actúan con ética y vuelan, quienes no informan con objetividad. Entonces, decirle a la gente serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación, esos tres elementos.